No sé lo que te pasa, te noto tan extraña Hoy por la mañana, quieres decirme algo Lo noto en tu mirada, se ve tan preocupada Si quieres yo te ayudo, no quiero que me engañes Ni estés conmigo, juro Hay cosas en la vida, que uno no se explica Pero siempre pasa A mí no se me olvida, que un día me dijiste Jamás te dejaré Por eso no lo entiendo ¿Por qué vienes ahora y dices que te vas? Si quieres yo te ayudo, no quiero que me engañes Ni estés conmigo, juro Hay cosas en la vida, que uno no se explica Pero siempre pasa Será que ya encontraste otro amor en tu vida Y no lo puedes ocultar Está bien, no me opongo Pero ojalá mi vida lo sepas respetar Lo sepas respetar